La Fundación Empresarial para la Acción Social Fundemás lanzó el programa Limpiemos El Salvador, una iniciativa enfocada en la educación para la protección al medio ambiente. El objetivo del primer programa de responsabilidad social empresarial Limpiemos El Salvador es el de incidir en la reducción de desastres naturales a través de la protección del medio ambiente. Lo que queremos es que se transmitan mensajes a la población de conciencia de que no bote la basura, hacer un llamado a todos para que contribuyan con nosotros a través de movilizaciones que no solamente dejen a unos hacerlo, sino invitar a la población a que nos ayude a ir a limpiar, por ejemplo, las montañas, ir a limpiar los ríos, las playas, sobre todo después de cuando ha habido actividades que vemos que todo queda sucio. Un punto clave en este esfuerzo es el reciclaje. Si empezamos a clasificar la basura, a ver qué hacemos con esa basura, que para nosotros es basura, pero para otros es materia prima, plástico es materia prima, papel es materia prima. El programa también contempla el cambio de actitud en 1.500 maestros de 22 escuelas, inclusivas de tiempo pleno, además del trabajo de apoyo que realizará el Ministerio de Obras Públicas. A veces la gente dice, ¿qué hace el Ministerio de Obras Públicas o el FOBIAL? Limpiando drenajes, chapeando, es que el mantenimiento de las vías y las carreteras tiene que ver con la limpieza de los drenajes. Son 48 instituciones, tanto públicas como privadas, las que se han sumado en el esfuerzo, entre estos Fundación TCS. Como Telecorporación Salvadoreña y como Fundación TCS, pues siempre hemos estado de la mano de proyectos que son de mejora para nuestro país y en esta ocasión, pues estamos apoyando a Limpiamos El Salvador. Un 90% de los ríos en el país están contaminados, debido principalmente a que se desechan las aguas fecales sin ningún tratamiento. Mario Celaya para TELEDOS. Gracias. Gracias.